Lo adelantábamos cuando iniciábamos este noticiero, hubo un accidente en el acceso sur de nuestra ciudad capital, Cristian Mamanilla está ahí, Cristian, buen día. Buen día, Dana, buen día, Nico. Así es, como ustedes lo anticipaban en el noticiero de 7 a 9, ocurrió un accidente en Avenida General Sabio, pasando un conocido supermercado, también pasando la cancha de gimnasia, antes de llegar a la pasarela que conecta Coronel Arias con el barrio San Pedrito. Un accidente fatal, según lo que nos informa la policía, una persona indigente intentó cruzar directamente por la avenida sin utilizar la pasarela y el colectivo no lo pudo ver y esto hizo que lo invistiera. La persona falleció a las 6 de la mañana, aún continúa trabajando personal policial, personal forense para dejar todas las actas y lo que sí, el tránsito está cortado. Se le realizó también un test de alcoholemia al chofer del colectivo, el mismo dio negativo y bueno, nosotros como siempre recomendamos siempre utilizar las pasarelas, cosa que según nos informa la policía, esta persona no utilizó y bueno, quiso cruzar directamente lo que provocó el choque, bueno, su posterior deceso. Cristian, para volver a repetir, el lugar, el paso está cortado, ¿dónde fue el accidente? El tránsito está cortado, es en avenida General Sabio, en el sentido que va desde el centro hacia el barrio Alto Comedero, pasando la cancha de gimnasia, pasando el supermercado, antes de llegar a la pasarela que conecta Coronel Arias con el barrio San Pedrito. Gracias Cristian por la información, estamos compartiendo imágenes del momento, establecemos contacto en cualquier rato. Volvemos a estudios. Bueno, esto es lo que sucedió muy tempranito cuando iniciábamos el vivo de esta edición de noticias, seguramente en las próximas ediciones vamos a estar ampliando con mayor información. Gracias.